No hay doctor que me retenga, no hay dolor que me detenga No hay planeta que me eclipse o de tu lado me desvíe El clamor no defendo, el halago me desprendo No hay error que me resigne, ni un porqué que me empecine No hay rencor que me dé frío, no hay amor como este mío No, tus acciones te definen, el destino es quien camine No hay temblor que me delate, no hay distancia que esté lejos Desde lejos nos tenemos en el fuego, desde lejos nos tenemos en los mares Desde lejos yo te siento amor, desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire, desde lejos yo te puedo amar Desde lejos nuestro amor será leyenda, oh, desde lejos hablarán Y este amor que es de leyenda va a hablar No hay honor en esta guerra, ninguna ni fervor que la merezca No hay un fin que me dé brío, no hay bufón que me divierta Si eres fe yo me convierto, no, tu existencia me da aliento No, te lo digo convencido, no hay amor como este mío Y eso siento más o menos Y por eso mismo muero Dime si no merecemos que doesn't rip, neta, oh, si una sáya pero de la raquil Y eso siento más o menos, no hayISH Desde lejos yo te quiero con el fuego Desde lejos yo te tengo con los mares Desde lejos yo te siento amor Desde lejos nos tenemos en los huesos Desde lejos nuestros cuerpos se hacen aire Desde lejos yo te puedo hablar Desde lejos nuestra voz será leyenda Desde lejos hablará de este amor que es de leyenda Y tú te vas Y tú te vas Te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas 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 Gracias por ver el video